Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez ya podemos desbloquear a Jim Crocodile Cook Al cual les dice aquí, tenemos que completar el episodio número 3, el cual nos pide completar también el panel número 2 de la excavación de fósiles Y bueno, yo creo que lo más fácil es jugar contra Jim de nivel 40 ya que te da 80 puntos, cada 100 puntos destruyes un panel de los 9 Pero bueno, vamos a evaluar que es lo que nos trae el buen Jim Crocodile Vamos a ver que cartas vienen Primero, la carta R, Inspección del Especimen, la cual ya habíamos visto en filtraciones Muestra una fusión fósil en tu mano, manda al cementerio un monstruo en tu mano Y si lo haces declara un tipo y un nivel y después tu adversario mira su mano y deck Y manda al cementerio un monstruo de ese tipo y nivel declarados desde uno de ellos si es posible Probablemente puedes activar una de esas por turno Entonces, lo malo de esto es que necesitas tener pues esta más fusión fósil más un monstruo Pero lo bueno es que si lo logras hacer y también si logras adivinar lo que tiene el oponente Casi siempre lo activas cuando ya tu oponente haya invocado algo para saber que deck está usando Y ya puedes decir, ah ok, es un Blue Eyes, ya sé que tiene un monstruo de luz de nivel 8 Entonces yo sí hago esto Es un Dark Magician, ya sé que tiene un monstruo lanzador de conjuros de nivel 7 Y así Y ya con eso, con fusión fósil puede usar su monstruo desde el cementerio Muy bien, carta decente, pero no creo que se usen las tres copias Yo creo que nada más se usaría a una copia Luego tenemos el Guardián Perdido que ya nos habían dado antes Creo que con los hermanos Paradoja si no mal recuerdo Entonces son más copias de esta cosa Luego tenemos la Flujo Temporal Selecciona un monstruo de fusión fósil que controles Sacrificalo y si lo haces invoca de modo especial desde tu extra deck Otro monstruo de fusión fósil Cuyo nivel original sea dos más que el de ese monstruo Esto va a facilitar sacar monstruos que normalmente no vas a poder sacar Cal siempre vas a usarlo para sacrificar al de nivel 4 Y convocar a los de nivel 6 Ya que son los que menos sacamos Pero bueno, si podemos sacrificar a los de nivel 6 para convocar a los 8 Es mejor, ya que los de nivel 6 pueden desterrarse y destruir algo en el campo Entonces creo que esa es una mejor jugada Pero bueno, creo que dependerá más de lo que uses del oponente, ¿no? Si tu oponente tiene nivel 5 o 6 Vale, y además de eso, durante tu main phase Excepto el turno en que esta carta fue mandada al cementerio Puedes desterrar esta carta y revivir un monstruo de fusión fósil del cementerio Está decente, incluso si podría haberlo que lo usen a dos copias Pero creo que lo van a usar más a una copia Vale, luego tenemos la reimpresión que ya sabíamos que iba a venir también Gracias al mismo evento nos decía precisamente estas tres cartas Esta, esta y la que vamos a ver ahorita Pero bueno, creo que esta ya teníamos tres copias Creo que los Yugimoto nos daba el primer Yugimoto una copia Y el segundo Yugimoto nos daba dos copias Entonces, no sé para qué dan esta cosa otra vez Pero bueno, ahora sí nos vamos al Craniogios Que creo que es la mejor recompensa Es el UR, un monstruo de roca Más un monstruo de nivel 7 o mayor en el cementerio adversario Debe ser primero invocado por fusión Usando fusión fósil Antes del cálculo de daño Si esta carta batalla con un monstruo de otro adversario Hasta el final del damage step Puedes intercambiar el ataque y la defensa actuales de ese monster Muy bueno contra los zombies Porque tienen cero de defensa y te lo farmeas Y además esta cosa puede hacer daño de penetración Si fue invocada por fusión O eso quiere decir, si no la revives con esta cosa Si fue invocada por fusión Puede hacer el doble de daño Muy buena carta para farmearte al oponente Vale, y luego nos vamos Tenemos un poco de tickets, nipex, relleno Luego tenemos segunda copia Segunda copia Segunda copia Segunda copia Y... Segunda copia Tercera copia Tercera copia Tercera copia Tercera copia Y... Tercera copia La verdad es que no necesitamos tantas terceras copias Especialmente de las reimpresiones Creo que esto es un desperdicio Pero bueno Vale, y seguramente muchos están preguntando ¿Dónde quedó entonces la carta del Neptuno? Una carta que usa Jim En el manga Como dije en el video de las filtraciones Luego de este video pueden irse a verlo Links en la descripción Les dije que no confiáramos mucho actualmente en las filtraciones Porque no sabemos que onda Digo, incluso no tenían esta carta del dragón fósil Dentro de las filtraciones Y eso que era muy obvio que le íbamos a obtener Ya que el mismo juego nos lo decía, ¿verdad? Por eso les digo que tomen con un granito de sal Lo de los duelos tag en el PvP Pero bueno, ya hablamos de eso en el video Tal vez luego nos saquen el Neptuno En algún otro evento Porque creo que de las cartas estaba hasta el final Y estaba un poco raro que estuviera hasta el final Bueno, si se veía de derecha a izquierda Estaba un poco raro que estuviera así Por el hecho de que significa que llegaría después De la carta de magia de Mago Oscuro Pues tal vez nos la regalen con el evento Y tal vez incluso la pongan limitada a uno Quien sabe Vale, vámonos entonces a las habilidades Primero que nada tenemos adelante Shirley Bueno, primero voy a decir las que nos regala Por su vez de nivel Primero tenemos guerreros fósiles La habilidad al desbloquear Al principio del duelo Añade el soldado de desgaste Una placa gaya Y fusión fósil a tu deck Y al extra deck Vas a agregar el guerrero del cráneo Uno de estos y uno de estos Además de eso se puede usar Si tienes dos mil puntos de vida o menos Manda un monstruo de tipo roca De tu mano al cementerio Y añade una fusión fósil A tu mano desde tu deck O tu cementerio Esta habilidad solo se puede usar Una vez por duelo La verdad es que está muy bien Porque te busca la fusión fósil El problema nada más es Que te meten las tres cartas Digo, estas dos no hay tanto problema Más que por el hecho de que ya tendrías Veinte cartas Más dos más Tendrías veintidós, ¿va? Pero el hecho de que te ponga la placa gaya Pues ahí si hay un poco de problema Digo, no siempre la vas a querer invocar Entonces el hecho de que te meta cosas Al deck principal Si te puede perjudicar Vale, luego tenemos Robar sentido tierra Muchos personajes lo tienen Y luego tenemos Agujero de golem Se puede usar en el turno dos En adelante Manda un monstruo de tipo roca de tierra De nivel ocho Que se puede invocar de manera normal O colocar de modo normal De tu mano al cementerio Y añade una fusión fósil O una carta de fusión fósil En su texto Bueno, que especifique fusión fósil En su texto Durante el próximo turno De tu adversario No puedes invocar de modo especial Monstruos desde tu cementerio No puedes revivir, pues Esta habilidad se puede usar Una vez por duelo Si empiezas el duelo Con un deck Que cumple las condiciones siguientes Tu deck contiene al menos 7 monstruos Y únicamente monstruos roca Ok Y tu extra deck contiene al menos 5 monstruos de fusión Y únicamente contiene monstruos de fusión fósil Ojo 5 monstruos de fusión Quiere decir que te deja dos espacios vacíos Para cosas que no sean fusiones Y ya con eso Todas tus fusiones Si deben de ser fósiles Esto simplemente es para que No puedas usar genéricamente La super poli Vale, no está mal Lo único malo es que Si o si necesitas tener en la mano Un monstruo de tierra de nivel 8 Y generalmente los fósiles No tienen monstruos de nivel alto Tienen puros monstruos de nivel bajo Entonces eso te obliga a poner la placa Gaia Y no nada más eso Sino que tienes que robar la placa Gaia Para poderla tirar Pero bueno Esas son las 3 habilidades Que dan por su edad de nivel Vámonos a ver las siguientes habilidades Tenemos adelante Shirley Te puede usar antes de tu robo normal Si tienes 2500 puntos de vida o menos Se aplicará uno de los siguientes efectos Este turno Una de las cartas de tu robo normal Será un monstruo de tipo reptil A la sala de tu deck Uy, si se pudiera elegir Estaría ligeramente mejor O Selecciona un monstruo de tipo reptil En tu cementerio Y ponlo en la parte superior de tu deck Esta habilidad se las puede usar Una vez por duelo Eh, no sé qué utilidad Tenga recuperar del cementerio A la parte superior del deck Pero bueno Espero que buffeen luego esta habilidad Porque siento que no está tan poderosa En estos momentos Igual, si no hay una utilidad En que se recupere la parte superior del deck Podría ser que lo buffeen Poniéndola en tu mano Luego, luego Recuperarla a tu mano Porque si hay habilidades que hacen eso Pues vale Luego tenemos el agujero golem Que ya habíamos visto Luego aumento de vida Eh, creo que es gamma Luego tenemos aumento de nivel Barrera protectora sagrada Manda un monstruo de tipo roca Al cementerio desde tu mano Y luego añade una barrera sagrada A tu mano Desde fuera de tu deck Este lado se puede usar Una vez por duel Este campo simplemente hace Que tus monstruos Se pongan en modo de defensa Tus monstruos roca Y pones contadores en él Cuando fuera a ser destruido el monstruo Retiras el contador en su lugar Entonces esto es más Como para los rocas Que tienen buenas defensas O que activan Eh, efectos en modo de defensa Vale, ahora tenemos carga de defensa Que muchos también tienen Luego golem de la tierra Se puede usar si tienes al menos Un monstruo de tipo roca En tu cementerio Se aplicará uno de los siguientes efectos Manda un monstruo de tipo roca Al cementerio Desde tu mano Luego añade la placa Gaia A tu mano Desde tu deck Eso si es que tienes La placa Gaia En tu deck Ya con eso tienes Dos monstruos en cementerio Ya lo puedes invocar O si no tienes la placa Gaia Puedes mandar dos monstruos Al cementerio Y añadirla Ya con eso tienes Tres monstruos en tu cementerio Pues también puedes invocar A esta cosa Y no necesitas tener la carta UR de caja grande En tu deck Vale, me agrada que sea Una sola habilidad Para ambas posibilidades De si la tienes O no la tienes Vale, luego tenemos Guardia bendita Que lo gracioso es que Todas son mujeres Las que tiene esta habilidad Solamente Jim Es el único hombre que tiene ¿O será que es trapito? Vale Luego tenemos Gros fósiles Que es la habilidad Que te dan al principio Inspección geológica Mira hasta tres cartas De la parte superior De tu deck Y después ponlas En la parte superior Del deck En el mismo orden Esta habilidad Es pulsar Una vez por turno Y dos veces por duelo Simplemente ves las cartas Y ya sabes Que vas a robar después Entonces Me Creo que Ishizu Tiene la habilidad Que te permite ver Siempre lo que vas a robar Durante cinco turnos Me parece Entonces Es prácticamente lo mismo Luego tenemos Paso de robar Robar sentido nivel bajo Y robar sentido tierra De las filtraciones Todavía hace falta Una habilidad Que suponemos Que va a ser Para el siguiente evento Siempre sacan Una nueva habilidad Y la habilidad Es Fusion Excavation Puede ser usado Si tus puntos de vida Son dos mil O menor Envía un monstruo De tipo roca Al cementerio Desde la mano Y añade Una carta De polimerización De magia O Una carta De fusión De magia Desde el cementerio A tu mano Ojo Solamente Recupera Del cementerio A la mano Luego Puedes cambiar Esa carta A que sea Una fusión Fósil Ojo Es opcional Esta la verdad Nada se puede usar Una vez por duelo Lo malo es que Es desde el cementerio O sea Si fuera desde el deck Diría Uff Esta si va a ser La habilidad Que quieres Pero no Es desde el cementerio Entonces Nada más recuperas Pero Podría recuperar Super poli Entonces No está tan mal Y obviamente Para el deck De fósiles Está muy fácil De usar Ya que Envías un monstruo De tipo roca Que siempre vas a tener Y que si quieres En cementerio Y también puedes Convertir la carta En fusión fósil Entonces está decente Pero no es la gran cosa Tampoco Vale Pues conclusiones Pues la verdad Está más o menos El personaje Digo Me alegra que hayan dado Cartas buenas Por su día de nivel De regalo Básicamente Y que no es necesario Subirlo hasta el nivel Máximo De hecho Sus últimas dos recompensas No son para nada Importantes E incluso La última copia De esta cosa Es posible Que ni se use Entonces Es posible Que nada más Tengamos Que subirlo Al nivel ¿Qué? 30 No Incluso Ni siquiera Nivel 30 Tal vez Hasta el nivel 23 Y ya Y eso Si se llegan A usar Dos copias De esta cosa Y en cuanto a habilidades Espero que las potencien Porque si siento Que les hace falta Detallitos A esas habilidades Creo que la mejor habilidad Es la primerita Que te ponen El problema Es que te ponen Tres cartas Espero que luego Le quiten La placa a Gaia Ya que ya hay Una habilidad Que te pone Placa a Gaia Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Ya saben que Para cualquier cosa De noticias Y filtraciones Están en el lugar Correcto Así que me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye usual No No Él Y Él Me 地方 Gracias.